buenos días bueno amigos pues aquí estoy cerca de la sierra de madrid y hoy me voy de vivero vamos a ver un poquito por aquí los alrededores estos campos tan bonitos que tenemos aquí cerca de madrid y nada vamos a ver qué hay en el vivero están los cielos preciosos se aproxima tormenta qué bonitos qué campos tan preciosos están cantando las sotovías piu 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 qué tranquilidad las oís bueno amigos bueno tengo unos pelos porque es que hay muchísima humedad lo tengo encrespado que antes de pasarme al vivero me voy a comer un pinchito de tortilla en un sitio que me encanta que hay aquí y que le hacen buenísima la tortilla de patatas está súper rica con cebollita y bueno os quería enseñar un poquito este paisaje que es mi paisaje preferido en el cual he hecho muchísimas fotos de aves porque yo veréis que la mayoría de mis vídeos son de aves y bueno debido a circunstancias después pues he tenido que una pequeña ermita me parece que se llama como yo es la ermita de santa ana aquí es donde hacía yo mis golondrinas y bueno y bueno y bueno y bueno Bueno, pues nada, aquí tenemos muchas suculentas Todas muy colocaditas y baratísimas, a 0,99, no llega ni a un euro Aquí tenemos a los cactus, madre mía Será por cactus Qué bonito Bueno, aquí tenemos bonsais Una época que me dio por los bonsais, pero llevan mucho trabajo Aquí tenemos más suculentas Tenemos aloes, jabortias Esto es una planta de lima que llaman andromichus, creo que es, tiene un nombre muy raro Qué bonita está Hay litos, quería yo litos Para hacer un pequeño centro de litos Eso parece un aristaloe Estos son todo aristaloes Qué bonitos Jardineras de aristaloes, yo creo Te veía lilacina, que es enorme Qué bonita Calanchoes ahí al fondo Madre mía Mirad esta, cómo se llama, que no me acuerdo Las lenguas Uf, son enormes Ya con una de estas Fijaos qué hermosura de suculentas No me cabe nada más en casa Son gigantescas Qué bonitos estos cactus también Solamente tengo un cactus, el viejito Que me hace mucha gracia Mirad qué bonitos aquellos Las sansevierias ahí al fondo Un montón de pavitos Y de gallinas y de gallos Macetitas preciosas Esta es la parte exterior Qué bonitas Compretos Declamen Hay de todo un poquito aquí Pensamientos Espero que sean buenos pensamientos Mirad qué bonitas son estas No sé cómo se llaman Petunias Qué de petunias Qué mesita más mona para tomarse algo ¿Verdad? Cuidado amigos que aquí tenemos Un lobo ibérico Un lobo ibérico con cara de pocos amigos Estos son eucaliptos giratorios Bueno vamos a ver un poquito las plantas de interior Mirad qué bonitos son los ciclámenes La verdad es que son preciosos Aquí tenemos una variedad de sempervivums Que yo estoy un poco decepcionada con ellos Se me dan fatal Mirad qué bonitos Allí hay algún tipo de sedum Estos son todos sedum Qué más se me dan los sempervivum Yo no sé cómo hacerlo con ellos Bueno pues aquí tenemos las pitonias Anturios Peperomias Estos son peperomias Mosteras Mosteras Aquí de todo un poco Crotones Difenbachias Dracaenas Estos son ollas No voy a variegada No sé por qué no me entran todavía a mí por el ojillo el tema de las ollas Una zamioculca Bueno Orquídeas Falenopsis Falenopsis prácticamente todas Uy qué bonita es esta Esta es preciosa Me encanta Tigrada Bueno aquí tenemos los rosarios de corazones Esta no sé cuál es Es patifilum aquí chiquititos Bromelias Cactus de navidad Allí se ve una monstera Danzoni Al fondo Aquí hay que dedicarte a mirar bien Qué bonita Esta es la La rosita La que se pone rosa Ay esta qué bonita es Me encanta No me acuerdo ¿Esto es un escindasus? No me acuerdo el nombre Qué chulo Bueno aquí tenemos ficus Calateas Esta es la Macoyana Triostar Masanturios Bromelias Hay de todo aquí un poco metido Muchas ollas Esta plantita que me encanta Que me parece que me la voy a llevar Calanchoes Brosfeldiana Mirad una Falenosis mini Qué mona Qué chiquitina Estas son las monsteras Danzoni Spatifilum Aquí tenemos plantas de la moneda Que crecen como la mala hierba Palmeritas de salón Chama y dorea elegans Vamos Aquí tenemos a los helechos Que cada vez me gustan más los helechos Estas son Estas son como se llaman Ay Se me olvida el nombre de estas ahora mismo Que las enrollan así el tronco Se me olvida el nombre Bueno ahora lo pongo Aquí tenemos más Samioculcas Otro tipo de Sansevieria Esta Orquídeas en oferta Porque me imagino que tendrán algún tipo de problema Y están aquí todas chuchus Chuchurrías Pedazo de potos Bueno aquí ya tenemos Estos son estrelicias Y monsteras Estas son ya De otra categoría Son bien grandes Qué pena que no haya ninguna Samioculca Ravens La negra Bueno aquí tenemos Peperomia obtusifolia Esta la tengo yo Este digo que me voy a llevar yo uno Fijate Ficus lirata Ahí al fondo Estos son ficus lirata Una calatea Qué bonitas las horquillas Por favor Es que me llevaría todas Me llevaría todas las horquillas Son una maravilla Pero de verdad Me ha dejado alucinada esta Es una preciosidad Bueno chicos Pues Así a grandes rasgos Me voy a despedir de vosotros Si os ha gustado este vídeo Que os he hecho un poquito así Variadito Pues os agradezco que me regaléis un like Y que os suscribáis a mi canal Mirad qué bonita Aquella Es preciosa También son calateas Qué bonitas Bueno ya tengo unas cuantas calateas Los santurios Qué bonitos Promelias Pues nada chicos Me despido de vosotros Por favor Estas compréis nunca Son blancas Porquillas azules Pues nada chicos Venga Hasta luego